Música Música Ahora dicen que ya no te acuerdas de la desierto que son palabras Música La misma noche que el amor cambiaste, también cortaste aquella pena Música Imaginaste que si la veía, a ti sería una ofrenda Música Se te olvidaba que el maguey sabía lo que fuera a ser en nuestra noche Música Y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche Música 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 Música